Planeta al fuego del sol Y a la tierra En la poesía infernal De un mostrador Si hay maravillas del mundo Una gran marcha cambió En un reloj de nación Su eternidad En un reloj de nación 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 habrá un amor ¿Humanos? ¿Humanos? ¿Humanos grabando discos? ¿Humanos grabando discos? ¿Qué miran? Sí, ¿qué miran? ¿Nunca vieron dos extraterrestres que se cayeron al planeta Tierra? Sí, nunca vieron dos extraterrestres que se cayeron al planeta Tierra ¿Ustedes nunca se cayeron? Sí, ustedes nunca se cayeron El ser humano es el único que tropieza dos veces con un gobierno de la misma familia Me aplaudan mucho a esas cosas que se vayan a quedar de nuevo Según el último informe, los seres humanos se consideran solidarios ¡Ay, miren qué solidario que soy! Miren cómo dono 10 pesos animales sin hogar y me como una Big Mac ¡Ay, qué solidaridad! Se consideran inteligentes ¡Ay, miren qué inteligente que soy! Miren cómo lleno el tanque de nafta la noche anterior a que suban los precios Miren cómo me como una fila de 45 minutos para ahorrar 8 pesos ¡Y se consideran lindos! ¡Nunca vieron la luz! ¡Nunca vieron los precios y las sanas! ¡Están lindos! ¡Nunca vieron los precios! ¡Nunca vieron los precios! A mí me hace acordar al policía de los Simpsons Y Javier García es igual al señor Burns Capaz que caímos en Springfield y yo no me di cuenta Hay que ver si en Springfield dicen que van a bajar el IRPF Con tal no es gobierno de la caricatura, es más o menos lo mismo Adelante, tripulación Y bienvenidos al Planeta Tierra Puede ser que hayamos caído en Europa y nació de lo contrario en Estados Unidos Hay más pintas de Tercer Mundo acá, eh O quizás por su forma enferma y que con la presión terminamos cayendo en Sudamérica Ahora sí me cierra un poco más, mirá la pinta de indígena que tiene, claro Según el Waze y el Galáctico estamos en Montevideo Uruguay Y los febreros en Montevideo no hay nadie Los febreros en Montevideo Mucha gente se toma licencia y se va para otro lado Y los que se quedan, no les queda otra que irá el tablado Y el tablado se llena de muligas Ideal para camuflarnos, nos disfrazamos con ropa grande, nos pintamos la cara Nos regalan remeras de antel Bueno, nos regalaban Andamos por ahí y nadie nos reconoce ¡Hay que hacer una murga! Y le cantan al barrio entero en una canción lo que pasa en el año Llevo el salpicón Sí, 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 acá llegamos Hay quien dice trate de retres, otro dice los marcianos No, 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 somos tan malos Eso sí lo comparamos con ustedes los humanos Ya que estamos lejos el tuit de un humano Todo es ruido, guerra y hambre entre hermanos Siempre gana el más vivo, el más malo Está hablando de Ucrania ¡No, señor, de gran hermano! Sí, sí, acá llegamos ¡Ay, la andoleña! ¡A andoleña a los marcianos! Pero sí, no somos más No, somos los altismánicos Hay que padecerse a ellos, por eso nos camuflamos La reina Isabel murió, no lamentamos La reina es una mirada tan su noventa y pico de años Respetamos Polonizadora Que el legado de su ejemplo siempre sirva Aunque todos bien sabemos Que se recaló con Mirka Sí, 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 acá llegamos Hay quien dice trate de retres, otro dice los marcianos No, 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 somos tan malos Eso sí lo comparamos con ustedes los humanos Con los cambios se va a dar jubilatoria Hay que laburar más años para cobrar menos que ahora Sin embargo hay una caja que se salva Se perdieron quince años Sin animar, sin tocarla Que siga, 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 que siga el relato Pero qué lindo jubilarse militar Acá somos dos verdes bien armados Si se camuflan algo pueden arroñar El Congreso de Intendentes Que elegía presidente Entre cosas llamando Se afilaban de los dientes No se pusieron de acuerdo Será el ego que se agita Que siga, 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 siga Que siga la joda Entre la FIFA y sus amigos de la Alonso, bajaron, alonso, alonso Los dos alonso lo sacaron del mundial La Cerexia fue a Qatar Esta vecina es maestro Con esta vio levantado Yo de madre seguí muerto Se elegirá quien ha marcado Por ahí está prohibido Las mujeres cercenadas Que mundial para la olvida Si me pasa que no me entra en la cabeza Como fácil, en un lugar En el que se machacan los derechos humanos Igual se puede juntar todo el mundo A veces un paro País humano, me sorprendería Cuando un país turbio Que asciende a todo el mundo Se nota la lengua que algo anda mal Se vuelve necesaria una lavada de cara ¿Y cómo limpian su imagen? Armando un evento de magnitud mundial Pero que viva el fútbol, vive Allá en Italia Con Mussolini Se hizo mundial en el 34 Persecuciones Fusilamientos Fueron canciones al mismo tiempo Los argentinos Los argentinos quedaron Que un país turbio, se volvió a la luz Para ocultar un adicto Turugán Que queremos Que queremos Es un ejemplo De hecho del machismo Se hizo en todo el mundo Lo hicieron los romanos Lo hicieron en Cataluña Es un recurso viejo Que usa el ser humano Tirar una pelota Ay, ser humano Toda tu historia haciendo lo mismo Y ahora se sorprende Pero es siempre el mismo recurso Es cuestión de arrojar un balón Y tapar lo que jamás Conseguir información importante sobre los humanos Y presten atención Porque si nosotros queremos mejorar esta especie Si nosotros queremos recuperarlos Tenemos que empezar por la educación Tenemos que entrar al sistema educativo Y hay que agarrarlos desde chiquitos Vamos arriba, eh Hay que atacarlos Hay que pegarles en la cabeza Cosa que no renega Para entrar al sistema educativo Busca cuidado Solo un peligro Porque de lejos parecen angelitos Y están repletos de matar Te ventatean de forma muy siliembra Por eso le regalan cosas a la maestra Porque si vos sacas vueltas a los de arriba Seguro que después te va a venir la vida No va a terror entrar en esas aulas Con llantos y berrinches Parecen una faula Pero ya ves cómo hacerán en el futuro Según qué cosa hagas Si ven los cacanodos ¿Qué tal? ¿Qué curioso? ¡Sola lo que tengo acá! También es que se asustan ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! La animalita ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Y el asesino potencial Pero mira qué lindo Cajarudo para matarlo Aunque sea bueno de sus perfiles El que tiene mochilas con ruedas Necesita el ruido de ir arrastrando Esa mochila con la venena ¡Ay, señor! 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 El ser humano ya está tuyo a fondo Todo está listo Todo está pronto Llegó el momento Que tanto esperamos ¡Vamos! Vamos a entrar y atacar ¡Ah! ¡A las una, a las dos! ¡Y a las tres! ¡A la estdale! ¡A la lectura deaciune! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡S sistengo! ¿Y la sabe? ¿Y por qué no decir sabe? ¡Vuelve a desbloqueada! ¡Vuelve! ¡Parece la batalla acá! ¡A la batalla! ¡Pues se me echa la batalla! Si quiere nomás otra marca, prepámos la plata. Acá no hay nadie. Al final no había nadie que papeló. Parece que justo esta reparo la educación. Solo hay libros de amontón. Pero faltan ojos que iluminen cada renglón. Afuera hay voces queriendo hablar. Parecen decir que sin presupuesto no hay progreso. Ni igualdad. Ni igualdad. De la teca biología le sacaron seis horas, diez horas en el cerro. La, 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 la. La estudiante es indocente. Le dijeron locos. Y lo corrieron. Pero con secos. La, 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 la. Si los sacaron de ahí, si no los quieren escuchar. De forma, no conforman los sociales y el hogar. Si no pueden discutir, si no pueden criticar. Si la mano viene el drama, solo tiene la ocupar. Cuando salen las noticias y se empieza a molestar. Ni que muestren a que un pubaco, el tipo es un criminal. Le repiten que no quieren estudiar ni trabajar. No se olviden que es derecho, lucha por mi final. Informática que tenía cuatro horas. Ahora se llama Ciencias en la Computación con énfasis en la alfa de la camión musical. En el texto de la noche. No es que era como si estuvieran jugando en la mocheta con la asignatura. El tercero de sonrisa ya no hay historia. Ahora se llama mundo contemporáneo. No mundo contemporáneo, pero crees que es el mundo. Puede ser tanto victoria como geografía, o geología. Yo ya no entiendo, caiga. Recuerda por aquí, si sacan por allá. Se invita una batería, si te regalan dos, hay cuatro que se van. Recorte en la A.I. que nadie va a tocar. Recorte en la U2, recorte en la A.I. Miraste pa' otro lado, recorte en la U2. No hay nada más. Las autoridades de la educación, en un gran esmero por ser ejemplo, en inspiración, se las diaron al pie de la letra el proyecto de reforma educativa de otro país. Dijeron, contro el C, contro el B. Contro el C, a un supuesto modelo de banquardia, moderno, en estilo europeo. Contro el B. Contro el C, a un acceso a la educación no para el que quiere, solo para el que puede. Y otra albe, construcción, pueblo doce, sumiso, indolante y más de totalidad. Si te venden la reforma como un gran progreso, te desinforman, no compres eso. Si te pintan de vanguardia un ahorro inmenso, no es modernismo, es retroceso. Y una hora son 60 minutos, una hora son 3.600 segundos, una hora son 0.000114 años, horas, años, tiempo. Esperen, miren allá, vienen muchos humanos con fotos levantadas y marchando en silencio. Hay un tiempo para el recuerdo, otro tiempo para la lucha y un triste tiempo para el olvido. Todavía es tiempo de lucha, pero el día que las nietas y los nietos de los desaparecidos ya no estén, quizás el olvido gane la batalla. Alguien que sabe de estrellas nos dijo que una de las tres marías se irá del cielo, pero que desde aquí todavía se la podrá seguir viendo. Hace 50 años empezaba a gestar un inmenso dolor. Nosotros medimos la distancia en años luz, pero en esta tierra se mide en años oscuridad. Quiero contarte una historia, 50 años, ya que en el cuento es un cuento triste, pero es necesario seguir y luchar. Yo soy muy joven y sueño con todo este pueblo unirme a la lucha. Tan solo quiero al final de este cuento saber la verdad. Las tres marías no existen, una de ellas se fue, pero aún brilla y la vemos dos marías sobre un cielo. No volverá esa maría, pero su brillo sigue latiendo aunque el tiempo se acaba y al sur la noche un día se irá. Desaparece el recuerdo igual que una abuela, se mueren sus nietos ya, nadie la nombra, se borra, la foto se empieza a olvidar. Este es un cuento sincero, el amor vencerá, es sin banderas y el duelo. Es tu tiempo y hoy viven en ti. Hay una estrella que vemos que ya se ha ido, pasan los años, seguimos buscando, tenemos derecho a saber dónde están. Sigue la historia, pero algo más hay que investigar. Cómo es que funciona en la actualidad, cómo es que funciona en la actualidad, el entorno presidencial. Alguien amable desde el poder nos quiere explicar, para decidirnos estos despachos, para conversar. Hasta la torre, el que continúa, vamos, que hay que... Bienvenidos al cuarto piso. Bienvenidos al cuarto piso. Bienvenidos a la fiesta. El cuarto piso se volvió a iluminar, lo que sueñen e imaginen podrán encontrar. El cuarto piso se volvió a iluminar, lo que sueñen, lo que sueñen, lo que sueñen, lo que sueñen, lo que sueñen. Bienvenidos al cuarto piso. Bienvenidos al cuarto piso. Y eran cuatrocientos kilos. ¡Azcesiano, ¿qué va a hacer? Ustedes quédense tranquilos. Con Luisito nos comimos, todos esos ricos peces. Pero mire, el artesianos ya pasaron siete meses. Bueno, entonces me parece, lo resuelvo a la te olla. No lo lleve pa' su casa. Se los clamo a las ollas, con los narcos no me hablo, son personas medio burgas. Avizad si alguno quiere poner plata en una morga. Yo no soy pichón de nadie. ¡Azcesiano, no se pase! Solo hago lo que pida. ¡Soy un buen hombre! ¡Mi familia! ¡Con la calle! ¡La, la, la, la! Igual ahora estamos peleados. ¡La, la, la, la! Porque ellos me saltaron la mano. ¡La, la, la, la! Y yo siempre fui muy... ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Tengo el whatsapp que me explota. Son ciertos deletristas de carnaval agradeciéndome por tanto material. Menos mal que ya termina carnaval. No, si no hay que hacer otro cumple. Tienen que caerle bien porque si no, él se tira. Yo averiguo lo que sea. Tengo amigos policías. Tienen acceso a tus datos. Miren que siga donde será. Averigua tus secretos. Tienen fuente y chataquera. ¡La, la, la, la! ¡Salud vecino! ¡No te resiste! ¡Está llevando whatsapp! ¡Está llevando me salito! ¡Cocita sencilla! ¡Nada del otro mundo! Tiro en la rodilla hasta pronto, ¿no? Me gustó este banco. Me lo voy a llevar antes que se lo lleve algún blanco, ¿está? Este... Vamos a hacerla cortita. Señoras, señores. Esta historia, ¿cuál lo tuvo todo? ¡Narcotráfico! ¡Corrupción! ¡Política! ¡Todo lo que necesita! ¡Una buena serie de Netflix! ¡Salud vecino! ¡Salud! ¡Aplausos! 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 Ese mismo policía que después se entregaría ¡Quién sabido en la información que pone viejo a sus cargos! Para investigar a eso mismo ¡Imposible comprobarlo! ¡Epa y vuelven por rápido! ¡Pobre Luis! ¡No le avisaron! Algo que aprendimos de los seres humanos Es que no necesitan hacer el bien Porque parezca alcanza Los medios de comunicación son codiciados por el poder porque tienen la palabra Y quienes tengan la palabra Tendrán la verdad Si te muestran solamente un discurso como si no hubiese otra realidad Y las voces que se oponen no se escuchan se convierten en la verdad Te manejan como a una marioneta, un sujeto sujetado A los hilos de alguien que se esconde pero que te observa desde muchos lados Si miras a la pantalla, ya mira y te dice que está bien Seguro eso está bien La tele informó a las dos de la tarde Que algo ocurrió en las hojas populares Que horrible esta gente que roba comida Al corte los planes que eso nos queda Los medios repiten mi beso y la misma oración Y cambiar el foco de la discusión Para que te olvides si no puedas ver Que hay cientos de miles que quieren comer Si miras a la pantalla Es la verdad que dice que está bien Lo que está mal, lo que está bien Se ahorran en sueldos ni en jubilaciones Demuestran que crecen las exportaciones El plan de gobierno y su gran negocio Cada vez la corta la comen los socios Sonríen las bancas en el parlamento Mientras la pobreza sigue en aumento El plan de gobierno y su gran negocio Es difícil de los siglos escapar Se amarran fuerte y no dejan pensar Parar sin estar contra la mano del poder Hay que pensar más de una vez Al poder me molesta que canten las mulas Que son frente amplitas, que son todas surras Que lindo sería que no hubiera brecha Y ver en cabrón por la derecha Sería que ya que recorra los barrios Que esté con la gente cantando de al lado Pero no va a ser a la gente de a pie Me dan noticieros Me dan noticieros Me dan noticieros Y con eso está bien Último momento Porque acá No todo se sabe Se amarran fuerte y no dejan pensar No está el mundo mejor Sin usar contra Y recuerden Dejen De soñar Hay que pensar Cuando era niño Esperaba la murga de la mano de mi abuela Su mano era tal vez El lugar más seguro del mundo Ir al tablado era lo más hermoso Nunca creí que una visita tan sencilla Despojada y austera Me marcaría tanto y para siempre El pizarrón en la esquina Las bombitas de colores Los muñecos de papel El humo de la parrilla Y el barrio El barrio chancleteando y sin apuro No se podía pedir más Alguien puede decir que eso es poco y nada Pero el que manda El que pone en la balanza Lo que sí vale la pena Es el corazón Ese tiempo pasado está acá conmigo Con nosotros Y ella mi abuela también Algo en mí se pone alerta Cuando una murga canta El misterio de la infancia Se eleva en una bruma cálida Y nos recuerda Que estamos construidos Con cada pedacito De lo que alguna vez Sentimos Arnaval será un lindo recuerdo Sonando en su vida Niñas y niños Niñas y niños de hoy Igual que ayer Se hechizarán Con la ilusión de un disfraz Tanta pasión En esa mano pequeña En sus ojos que ahora sueñan Y no paran de brillar Todo está pronto La murga arranca el ensayo Y en la falda Y en la falda de su madre Un coro lo arrullará No es lo que es Sino lo que le provoca La muerta entraña en la boca El que está haciendo el papel Le toca el alma El canto y la despedida Por la emoción contenida Aún sin saber por qué Y como tantas cosas Que pasan en la vida Semillas por sembrar Te quieren florecer La morga es un puente A la felicidad Que un día te abraza Y no se va a marcar La batería No ya no se va a bailar Te da respuesta En esa pelea No se va a bailar Mueve la tierra No haja Por la libertad Su cuerpo Se Champina No se va a bailar Y se va a bailar Y se va a bailar Sin besar el pego Mueve la tierra Y se virtually No se va a bailar No es lo que no es lo que no es lo que es No quede Pero no se va a bailar cada batera sin pensar no es otra imaginando otra galaxia tal vez o quizás seré de otro mundo mundo de otro seré que vio todo es beso sin querer así es el juego no hay marcha atrás y largo locura a imaginar se ha ganado salió por fin la boya la gente le grita se escucha responda su obsesión el corazón de emoción si hay un dios que no llega el día que fuerte la luna y no se va a nadar se queda en su lugar con la etapa que la llama de su que cante la burla que no llegue nunca el final la cuna la cuna de mi o que no llegue el grito al amor olvidaré el baile nunca hablar que no llegue el grito una historia que no caerá la cuna de mi esta noche que no llegue el grito que no llegue el grito doña base que no llegue el grito que no llegue el grito y no llegue el grito porque el grito que no llegue el grito no llegue el grito de su grito no llegue el grito la cuna de mi otro mil helen que bebé el grito La barra no se va, no hay maquillada, cantando al puzal. De otra barra no trabaja, no se ponga a entrar. No hay corazón, le tanto amar con un grito el amor. De curar, de cargar, otra visita vendrá. De otra vez, llega el final, con el avatar la se va, hasta siempre ganar. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!